Música Celebremos queridos hermanos y hermanas con fe y alegría este encuentro en la Santa Misa hoy domingo día del Señor, tercer domingo del tiempo de cuaresma y vamos a presentar en la mesa del altar cada una de nuestras intenciones oremos por nuestras familias, nuestros hermanos que nos piden oración también presentemos la salud de todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que se encuentran enfermos, que se encuentran hospitalizados aquellos que se encuentran en un delicado estado de salud también oramos por aquellas personas que se encuentran en este momento en sus labores trabajando hoy domingo para que el Señor sea nuestra fortaleza y nos acompañe a lo largo de este día nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes hermanos, al comenzar esta celebración eucarística pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna en tales de los pecados y nos darle a愛 Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos. Lectura del libro del éxodo. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. ¡Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús! Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito todo el que cree en Él, tiene vida eterna. ¡Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, ¡Quiten esto de aquí! ¡No conviertan en un mercado la casa de mi padre! Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, ¡El celo de tu casa me devora! Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, ¡Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré! Los judíos replicaron, ¡Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días! Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, queridos hermanos, la palabra del Señor nos invita primero a reflexionar sobre la vitalidad y trascendencia de los mandamientos. La primera lectura que escuchábamos del libro del Éxodo, nos recuerda a ese pacto de amor que hace Dios con el pueblo de Israel. Un momento fundante para el pueblo judío, liberados de la esclavitud del faraón. Y este pacto se hace entre dos voluntades. La voluntad divina, Dios que quiere salvarnos, y la voluntad humana, el hombre que responde a esa salvación con sus obras encaminadas al Señor. Y aquí el primer signo es la fidelidad a Dios sobre todas las cosas. Tres mandamientos hacen referencia a nuestra relación con Dios. Y los otros siete, a nuestra relación con los hermanos, para una correcta y sana convivencia. Todo esto nos lleva a construir desde la palabra de Dios, como decíamos en el Salmo 18, la respuesta. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y solamente hacemos vida, esa palabra, si la cumplimos a cabalidad en nuestras vidas. Por tanto, los mandamientos son ese camino de perfección cristiana que Dios nos pide a lo largo de nuestra vida. Qué bueno que en un momento de intimidad y de oración, nos acerquemos a evaluarnos. Si estamos viviendo a plenitud y con amor los diez mandamientos, ¿qué nos está faltando para responderle al Señor? Un momento para que también pensemos en aquellos pequeños ídolos que se van filtrando en nuestras vidas y que van deteriorando la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy el Señor, en el Evangelio, llega al Templo de Jerusalén. Un templo que no solamente tenía esa función religiosa, sino que era el centro también político y económico. Pero se estaba desvirtuando por aquellas acciones que llevaban solamente un tinte personal, un tinte de interés, en fin. Jesús entonces va allí y quiere purificar el templo. Y entonces, en una acción contundente, dice que esta es la casa de mi Padre. ¿Cómo van a orar ustedes así? Como si fuera un simple mercado. Es el templo donde está el Santo de los Santos. Derriben este templo y en tres días lo reconstruiré. Y no hablaba del Templo Físico de Jerusalén, sino de su propio templo. Nos preparamos ya poco a poco a la experiencia de la Pascua, la resurrección, Cristo que resucita por nosotros. Ahora bien, no solamente el Templo Físico. Jesús que resucita y es el nuevo templo. Y nosotros, desde nuestro bautismo, ¿en qué nos convertimos? En templos de la Santísima Trinidad. Cuando el ministro aplica agua y con esa fórmula, estás bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comenzamos a hacer entonces esa morada de Dios. Qué bueno que pensemos en que también estamos llamados en este tiempo a purificar nuestro templo, nuestro ser, el sacramento de la reconciliación. Obremos con humildad y con sensatez. También presentemos al Señor aquellos pecados que nos impiden vivir como verdaderos hijos de Dios. vivir en la libertad y en el estado de gracia para que vivamos a plenitud la Pascua del Señor que se acerca. Amén. Los invito, hermanos, a que profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Y ya ostra, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Usando en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el misterio de la fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra San José su Esposo, los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Ricardo Al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia En este domingo, Día del Señor Vamos a presentar cada una de nuestras familias, nuestros hogares Para que el Señor nos sostenga y nos acompañe Presentamos también todas las intenciones que ustedes comparten Para que el Señor bendiga y santifique cada una de nuestras vidas Reúna en torno a ti, Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo, Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo que nos hizo hermanos Con su cruz Dense la paz Como signo de reconciliación Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Hermanos, es el Señor, es el Cordero de Dios El que quita todos los pecados del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, no es el mundo Que es el Señor En la palabra de nuestra casa Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás Me aparte de ti Amén Hermanos, oremos Alimentados ya en la tierra Con el pan del cielo Prenda de eterna salvación Te suplicamos, Señor Que se haga realidad en nuestra vida La gracia recibida en este Sacramento Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Vamos a recibir la bendición solemne En este domingo del tiempo de cuaresma Inclinemos nuestras cabezas Para recibir la bendición Y a las siguientes súplicas Respondemos, Amén Dios Padre misericordioso Les conceda a todos ustedes Como al Hijo pródigo El gozo de volver a la casa paterna Cristo, modelo de oración y de vida Los guía en la auténtica conversión del corazón A través del camino de la cuaresma El espíritu de sabiduría y de fortaleza Los sostenga en la lucha contra el maligno Para que puedan celebrar con Cristo La victoria pascual Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En el nombre del Señor Pueden permanecer en paz Cerca de la cruz llorando Fiel la Madre está velando Junto al Hijo y salvado Con el alma traspasada Pon el filo de una espada Pueden permanecer en paz Pueden permanecer en paz